¿Qué es la diplomacia del Acuerdo al-Yamama? Daniel Stullin, en Voces del Periodista, nos remite a la diplomacia secreta del Acuerdo al-Yamama, en donde Arabia Saudita en liga con Inglaterra dan origen al mayor fondo clandestino de dinero de la historia, amparado por la Ley de Secretos Oficiales de Su Majestad y las finanzas aún más impenetrables de la City de Londres y los paraísos fiscales bajo dominio británico. El Acuerdo al-Yamama es un intercambio de aviones y armas de combate de 400 millones de dólares a cambio de 600 mil barriles diarios de petróleo por 29 años. Los depósitos generaron miles de millones de dólares en paraísos fiscales ingleses para financiar al terrorismo de los hermanos musulmanes, Al-Qaeda, ISIS, el Frente al-Nurra y sus diferentes denominaciones. Pongamos en contexto al segundo debate Clinton-Trump, Hillary enfrenta a Rusia en lugar de a los terroristas. Rusia va tras ISIS, Siria va tras ISIS y Clinton apoya mercenarios opositores para destruir al presidente Bashar al-Assad. Trump propone desplegar tropas en Siria y realizar operaciones secretas para liquidar a ISIS. Hoy nos percatamos de la factura y utilización de la guerra contra las drogas y su relación con el Fondo de Paraísos Fiscales de Al-Yamama, que financian al terrorismo de ISIS en Siria y otros ataques globales. ¿Qué manos mecen la cuna de una realidad aberrante que rebasa en mucho y lleva a la implosión de diferentes regiones en el mundo?